Estas son las primeras planas del día de hoy, miércoles 13 de marzo. Zona franca, funcionarios guanajatenses se ganarán 5% más en 2019, rebasan índice inflacionario. El AM, estos son los 10 proveedores de medicamento que EPM consintió. El Sol de Irapuato, Irapuato, sexta más violenta del mundo. El Sol de Saramanca, Saramanca no está sola, Diego. El Sol de León, reconfigurarán la industria zapatera. El Heraldo de León, reclama a Diego a Alfonso Durazo. El Correo, asocian a exalcalde con huachicoleros. Milenio León, Diego reprocha liberación de familiares del marro.